¿Qué pasó muchachones? Estamos en el turno 134 con el Congo y justo acabamos de terminar Derecho Divino, Derecho Divino que nos va a dar ya la monarquía. Y creo que aquí nos vamos a quedar, fíjense, más uno de nivel por, más una casa por nivel de murallas, más dos de cultura por murallas del renacimiento y 50% más de puntos de influencia. A ver, estamos ganando ahorita 7.5 puntos de influencia, significa que nos vamos a ir, nos vamos a ir hasta los 15, lo cual va a estar bastante asqueroso, ¿no? Bastante asqueroso, no nos crean, a ver, ya puse la monarquía o no, es que la acabo de poner, ya, ya la acabo de poner, la acabo de poner, entonces seguramente estamos haciendo 5, nos fuimos a 7.5. Bien, 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 a ver, vamos a dejar aquí yo creo que murallas, vamos a poner aquí amenidades para ciudades, esto de las casas puede ser que lo quite, porque ahora que tengo las murallas posiblemente creo que ni lo necesito, así que podemos poner producción, acá abajo podemos poner el legado republicano. Que nos da inclusive casas y amenidades, servicios, servicios everywhere, podría dejar estos puntos de influencia, yo creo que sí, y podría poner acá, yo creo que... Yo creo que podríamos poner esto, la producción de las, de las, estas, ¿cómo se llama?, de las, de las maravillas, ya para acabar con las maravillas que tengo ahí, que tengo ahí pausadas, de hecho mira, aquí podría ser el machu pichu, el machu pichu. Y acá necesito terminar con esta cosa, con el gran baño, con el gran baño en 4 turnos, de hecho por acá necesito también terminar el coliseo. En 14 turnos vamos a hacer el coliseo. Y yo creo que luego acabaremos con las mentadas murallas esas. Vamos a ver qué más tenemos, a ver, vamos a ver qué más tenemos aquí en toda la cola, esta dice murallas, un bumbi, un bumbi, vamos a terminar en un turno, perfecto, después murallas, estos dos turnos, después murallas, está bien. Aquí en Yedad, aquí en Yedad, aquí en Yedad sí vamos a hacer, aquí en Yedad sí vamos a hacer murallas inmediatamente. En Bagdad vamos a hacer murallas inmediatamente, murallas, a ver, cinco turnos, vamos a dejar mejor así como está. Y de todo lo más aquí ya tenemos murallas, 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 murallas everywhere, perfecto señores, a ver. Otra cosa importante es que aquí en Yedad vamos a hacer aquí, vamos a hacer una reserva. Es que miren, tenemos unas bonitas casillas alrededor, así que yo creo que una reserva va a quedar ahí de lujo. Así que vamos a poner una reserva aquí. Vamos a poner una reserva ahí. Vamos a ponerla así y ya después la terminaremos. Bueno, de hecho vamos a hacerla yo creo que inclusive antes que el acueducto. Mientras que por acá vamos a, vamos a, vamos a, vamos a venir ya por los embanzas estos, los embanzas estos, sí señor. Y por acá vamos a, vamos a en dos turnos, crece hacia acá, vamos a poner este constructor para mejorar eso. Y vamos a hacer unas murallas, murallas, más pinches, murallas. Mira aquí tengo una reserva también muy bonita, eh, aquí. Está bastante bien esta reserva. ¿Cuánto tiene esto? Tres, no, esta reserva está bastante bien, eh. Vamos a hacer una reserva aquí también. Una reserva aquí. Nos va a venir bastante, bastante bien, eh. Vamos a inclusive comprar la casilla de una vez. Para eventualmente hacerla. Y eso puede hacer que, puede evitarnos el tema de los saqueos, eh. El tema de los saqueos. En caso que alguien nos quiera saquear aquí, no nos puede saquear porque las reservas no mejoran las casillas. Entonces, creo que va a estar bastante, bastante bien esta reserva. Lo único malo es que ya me jodí. Ya me jodí aquí el distrito comercial, ni modo, a la chingada el distrito comercial. Y por acá vamos a venir a, vamos a venir a. Vamos a venir a, vamos a ver qué ponemos, eh. Vamos a ver qué ponemos. Creo que deberíamos de poner aquí un campamento dentro de pronto, eh. Dentro de pronto deberíamos de poner un campamento. Es que mira, aquí estaba viendo el otro día y aquí tengo una reserva también bien bonita. Creo que vamos a poner aquí también una reserva. Y el campamento posiblemente lo puedo poner aquí. Aquí puedo poner el campamento que no está nada mal. Vamos a, vamos a con este señor. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a subirlo hacia acá para ver qué movimientos hay. Parece que nada. Y por acá vamos a ver qué novedades, qué novedades tenemos por acá. Parece que nada. A ver, señores, ya estoy de vuelta. Que me sonó el teléfono, que me sonó el teléfono. A ver, ¿y qué tenemos por aquí? Ah, les decía que tenemos este, este, este señor, este apóstol. Dice que puede convertir los bárbaros adyacentes. Oye, esto no está nada mal, eh. Nada, nada mal. Creo que inclusive vamos a dejar eso ahí. El único problema es que por aquí ahorita no hay bárbaros. Así que vamos a dejarlo por ahí dormido. Mientras que aparecen los bárbaros. Y por acá tenemos este colono. Vamos a irlo mandando hacia arriba. Y lo vamos a mandar, yo creo que, hacia acá. Todavía no sé exactamente bien dónde lo vamos a poner. Pero vamos a mandarlo hacia el norte. Mientras que por acá vamos a venir así. Y por acá vamos a esperarnos a que Magnus esté el próximo turno. Y por acá vamos a... Vamos a dejar esto por aquí. Y por acá vamos a poner este castillo vampírico. Y por acá, a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos... La jorla de clara de la guerra a Mads Max. Un nuevo puesto. Mira, si tenemos un nuevo puesto bárbaro ahí arriba. Que es lo que estoy viendo. Yo creo que el vampiro lo vamos a mandar hacia arriba. Hacia arriba para... Ganar... Ganar fuerza en el vampiro. Mientras que por acá, este constructor vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por ahí dormidito. Y vamos a... Este señor mejorar este aserradero. Y por acá vamos a... Seguir investigando a ver qué traen los bárbaros. Ándale, que ya traen uno de estos güeyes que no están nada... No están nada débiles, ¿eh? No están nada, nada débiles. Vamos a dejar a este señor por acá. Y vamos a traer a este señor para investigar a ver qué tiene Teddy por acá. Bueno, tenemos por acá un ataque de la ciudad sobre este señor. Y si se quiere pasar de lanza, creo que voy a... Voy a avanzar mi... Mi... Este mono. Y listo señor. Vamos a dejarlo por aquí. Nos vemos el próximo turno. ¡Gracias! ¡Gracias!